¿Por qué no continúo esta línea? Seguí, seguí. Después hice este Pálido con John Zeta que está hija de puta. Que Pálido es tuya. Sí, sí, Pálido, bien hija de puta. Esa está bien cabrón. Se me olvidó. Pálido es de musicólogo. Tengo que ponerla, mala mía. Tengo que ponerla. Sí, Pálido también fue la misma línea. Sí, se pegó. Y se pegó después de Adderall. Se pegó después de Adderall. Durísima también. ¿Eso lo hiciste tú? Sí, full. ¿Ese intro también? No, el intro lo hizo el del video. El del video. Como ahorita que me contaste que lo tuve. Yau, Sigme. Tierra. Tierra. Yo John Zeta no se oye así ya. Pila de puta, pila de droga. La casa loca huelando la coca. Se echó una rola. Ok.